Gracias, señor diputado. Continúa con el uso de la palabra la fracción del Partido Frente Amplio, diputado Jorge Arguedas, hasta por cinco minutos. Gracias, señora presidenta. Voy a leer una noticia del periódico La Nación de 1998. Dice, la venta del Banco de Costa Rica tiene más pros que contras. Consideró un grupo de economistas invitados a un debate sobre este tema afectado ayer por el semanario El Financiero. A excepción del exdiputado Otón Solís, el resto de invitados conformados por el gerente del Banco, Mario Barrenechea, Francisco de Paula Gutiérrez, exministro de Hacienda, y Rodrigo Aria Sánchez, presidente de la Bolsa Nacional de Valores, opinaron que privatizar la institución sería favorable para lograr mayor competitividad en el ámbito financiero y también con el fin de pagar la deuda interna tal como se planteó desde un principio. Por eso cuando el Partido de Acción Ciudadana, don Ronald Solís, la misma persona donde don Pedro Pablo Quiroz fue en helicóptero a la boda de su hija o de su hijo, ahora presidente del Banco de Costa Rica, dice, dice don Ronald que este directorio, dado lo anteriormente comentado, tomó la decisión de realizar la elección del candidato para ese cargo, buscando una persona idónea, de alto nivel ejecutivo, que reuniera los requisitos legales y profesionales y que fuera conocedora de todos los temas en banca y finanzas. Pero lo eligen, dice aquí, lo eligen por los criterios legales emitidos, por el licenciado Fabián Bolio Echeverría, que nos suena ese apellido en toda la privatización del sector del Estado costarricense, de todos los sectores, asesor jurídico de la Junta Directiva, y por el licenciado Eduardo Ramírez Castro, asesor jurídico del Banco. Nuevamente, compañeras y compañeros, compañeras y compañeros del PAC que han estado en toda la lucha social de estos últimos 30 años, ¿cómo es posible que una persona claramente privatizadora, claramente neoliberal, que anduvo vendiendo la banca, sea hoy en un gobierno PAC, nombrado como gerente del Banco de Costa Rica? Y es que esta acta, y la pueden ver ustedes, está certificada porque nosotros todos lo pedimos certificado en mi despacho, es de verdad un monumento a la gente honrada del PAC, un monumento a la ideología del PAC, es un monumento a la lucha de tantas y tantos compañeros del PAC, que no han sido tomados en cuenta ni para el minuto de silencio de este gobierno. Pero sí han entronizado gente neoliberal completamente, para no decir ni de Liberación Nacional ni del PUS, que en el pasado tuvieron esas acciones tan descabelladas de desmantelar el Estado Social. Nosotros el tiempo nos ha permitido hacernos expertos en conformar arañas de tráfico de influencias. Desde 1990 presentamos esta Asamblea Legislativa, cómo la cantidad de ministros y el ministro del primer gobierno de Oscar Arias Sánchez estaban metidos en los grandes negocios de este país. Y sigue igual, en las instituciones estratégicas contadas con los dedos de la mano, no hay gente PAC, hay gente PAC honrada, gente PAC profesionalmente capacitada. El ICE completamente paralizado desde hace dos años. El ICE le hacen una división al asesor de Carlos Obregón para que maneje una cartera de 20 millones de dólares, de 20 millones de dólares, mientras la Contraloría General de la República había ordenado su despido. Esto se lo vamos a llevar a Luis Guillermo Solís. No puede ser que uno de los bancos más importantes que todavía quedan en este país sea dirigido por una persona completamente privatizadora, completamente neoliberal, que quiere hacer de este banco un negocio comercial y no un banco del Estado costarricense. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor diputado. Continúa con el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Frank Camacho. Gracias.